Alabado sea el Santísimo Sacramento, queridos amigos y amigas. Nuestra orden de Agustinas Descalzas llegó a contar en otros tiempos con nueve monasterios. En ellos fueron muchas las religiosas que han vivido su vocación de ser amor en el corazón de la Iglesia. Y en la vivencia de esta vocación dieron testimonio al mundo de cómo de grandes pueden ser las obras de Dios en aquellos que le siguen. Dos son conocidas porque han sido beatificadas, la Beata Inés de Beniganim y la mártir Beata Josefa de la Purificación. Sin embargo, otras han quedado en la memoria de las religiosas actuales y queremos compartir su vida con todos vosotros. Alabado sea el Santísimo Sacramento, queridos amigos y amigas. Hoy voy a hablaros de dos religiosas de nuestra orden que dejaron testimonio de su santidad como escritoras. En el monasterio de Murcia destacó la Madre Juana de la Encarnación. Su carácter humilde y su trato cercano disimulaban una vida de gran espiritualidad y de experiencias místicas. Fue muchos años priora de la comunidad y en los últimos años maestra de novicias. A su muerte legó a su confesor, entre otros objetos, sus papeles en los que plasmaba su intensa vida espiritual. Estos papeles fueron editados en un libro que se titulaba La Pasión de Cristo, en el que nuestra hermana narra y explica los misterios de nuestra salvación a partir de las experiencias sobrenaturales que ella misma vivió. Además, el libro está ilustrado con magníficos grabados que muestran la imagen de Sor Juana y de alguna de sus visiones. Otra de nuestras religiosas más destacadas fue la Madre María de Jesús Gallar. Nacida en Oliva, quedó huérfana pronto y vivió bajo la tutela de su hermano mayor y su cuñada. Ingresó como Agustina en Alcira, pero antes de profesar, salió de ese convento para entrar en el monasterio de Agustinas Descalzas de Edenia. De este monasterio saldrá para fundar en la vecina Jávea, siendo el primer monasterio de la orden fundado por el impulso y gestiones de una religiosa. Conocedores de su espiritualidad, vida de oración y profunda entrega y confianza en Dios, sus maestros espirituales le encargaron que dejase testimonio escrito de sus vivencias y pensamientos. Nos quedan poemas, autobiografías y una obra titulada El Camino de Perfección. En nuestro monasterio también conservamos algunas reliquias y un retrato al óleo de la Madre María de Jesús. Que tengáis un feliz día. Espero veros el próximo jueves por aquí. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Sea por siempre bendito y alabado. Me dice que me ama.